No hay palabras que describan lo que siento en mi interior. Estas sillas hoy vacías son la imagen del dolor. Este sitio fue la cura de la noble rebelión. Cuando hablamos de un mañana que jamás amaneció. Esa mesa de la esquina era un mundo por nacer. Un rosario de canciones, las puedo oír aún. Los bellos himnos al balón murieron con un grito. Se apagaron en el aire, el sol. No hay palabras que describan lo que siento en mi interior. Me parece ver su sombra, su señal en la pared. Estas sillas hoy vacías fueron suyas una vez. Ya no sé si vuestra muerte ha tenido algún valor. Estas sillas hoy vacías mi tristeza y mi dolor. Estas sillas hoy vacías.